Buenos días, mi nombre es Álvaro Hernández, soy R1 del Centro de Salud Virgen del Valle y junto con el resto de compañeros del Centro de Salud vamos a impartir una sesión clínica acerca de la eutanasia y su aplicación de la ley en atención primaria. Bueno, la sesión va a constar de distintas partes que la haremos a distintos compañeros. Yo empezaré por una breve introducción y contenidos y la definición de eutanasia y lo que no lo es la eutanasia. Luego vendrá mi compañero Emilio Pastrana, que se encargará de sujetos principales. Luego vendrá el procedimiento de aplicación a cargo de las doctoras Marta Franco y Cristina Pérez. Y por último el tema de la objeción de conciencia y puntos claves, que lo harán la doctora Lisa Quiles y Laura Ponce. En marzo del año 2021 se aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Esta nueva prestación sanitaria está incluida en la cartera común de los servicios del Sistema Nacional de Salud, por lo que los profesionales debemos adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para poder proporcionársela a los pacientes. Entonces con este objetivo vamos a hablar de esta sesión clínica en la que vamos a hablar de la definición de eutanasia. Primero vamos a ver qué es eutanasia y qué no es, de los actores, que son los sujetos principales que intervienen, los procedimientos de aplicación y la objeción de conciencia. Vamos a definir la eutanasia primero. La eutanasia es una acción, un acto, en el que la muerte es consecuencia directa e intencionada de esta acción. El fallecimiento del paciente es inmediato tras la aplicación de la eutanasia. Debe existir una petición expresa del paciente, ya sea actual o anticipada a través de instrucciones previas. Debe existir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Y por último, la sustancia que es administrada o facilitada al paciente se la da un facultativo. Teniendo en cuenta esto, vamos ahora a definir algunos casos en los que no es eutanasia para que no haya ningún tipo de equivocación. Primero, lo que no sea un acto sino una omisión, como podría ser la limitación del esfuerzo terapéutico, o cuando el efecto de la muerte es indirecto, como es el caso de la sedación paliativa, la falta de petición por parte del paciente, que sería homicidio por compasión, o cuando el paciente no tiene una enfermedad, que sería un homicidio consentido, y en los casos en los que no interviene un facultativo, ya sea un amigo o un familiar del paciente, que sería cooperación o auxilio al suicidio. Hola a todos, mi nombre es Emilio Pastrana y soy el R2 del centro. Quisiera hablaros ahora de las funciones de los principales profesionales que intervienen en la aplicación de la ley orgánica 3 barra 2021 de 24 de marzo de regulación de eutanasia. Me gustaría aclarar que el equipo asistencial que va a colaborar en la aplicación de dicha ley está conformado por múltiples profesionales de diferentes ámbitos sanitarios, como veis ahí, hay enfermeros, hay psicólogos, hay farmacéuticos, aunque nosotros nos vamos a centrar en los protagonistas principales, que van a ser el médico responsable, el médico consultor, y la comisión de garantía y evaluación. El médico responsable va a ser el encargado de coordinar toda la información y de prestar la asistencia sanitaria. Esto se va a encargar de la parte tanto administrativa como sanitaria. Va a ser el interlocutor principal del paciente. Esto quiere decir que va a informar puntualmente al paciente tanto de las opciones como de la situación de su proceso. Como veis ahí, el médico responsable va a ser elegido por el paciente. ¿Por qué? Porque la normativa indica que el médico responsable puede ser tanto un médico de atención primaria como un médico hospitalario de la sanidad pública o de la sanidad privada. El médico responsable, por otro lado, como veis ahí, debe de prestar la ayuda a morir y además debe certificar la muerte del paciente. Y una vez que el proceso finaliza, debe de emitir o remitir en este caso a la comisión de garantía y evaluación toda la documentación. El médico consultor, por otro lado, es un facultativo, una formación específica en la patología o en las patologías que va a presentar el paciente. La norma indica que no debe pertenecer ni al mismo equipo asistencial del médico responsable ni, o se recomienda en este caso, que no haya tenido trato asistencial con el paciente. Por otro lado, la comisión de garantía y evaluación va a ser del órgano administrativo colegiado que se encarga de verificar que se cumple la normativa. Es de carácter autonómico, quiere decir que cada comunidad autónoma crea y regula esta comisión. Se recomienda que haya un mínimo de siete personas o siete miembros en esta comisión. En Andalucía en concreto hay trece miembros. Hay un presidente, un vicepresidente y once vocales. Y además es multidisciplinar. Está conformado por diferentes profesionales, tanto de ámbito sanitario como no sanitario. Entre las funciones de esta comisión de garantía y evaluación, pues está, resolver la reclamación en caso de denegación a realizar la autonancia tanto por parte del médico consultor como el médico responsable. Si hubiera una disparidad de criterio entre el médico responsable y el médico consultor, también sería ellos lo que resuelva. Además, ellos verifican y comprueban que la prestación se realiza de acuerdo a lo que exige la normativa de la ley. Además, están para detectar los diferentes problemas que puedan surgir y plantear soluciones para incorporar a los diferentes manuales de buenas prácticas y protocolos existentes. Además, es un órgano consultivo. Resuelven dudas que puedan surgir a la hora de aplicar la ley. Y finalmente, se encargan de elaborar y hacer público un informe anual. Muchas gracias. Respecto al procedimiento de aplicación de la eutanasia, en primer lugar, el paciente deberá hacer su solicitud por escrito. Esta solicitud la tiene que aceptar cualquier médico que asista en ese momento al paciente, ya que en algunos momentos no se encuentra su médico titular. Luego, sea objetor de conciencia o no, este médico se lo trasladará a su médico. Una vez que su médico de cabecera tenga su documento escrito de su solicitud, se pueden dar dos opciones. Que este médico del paciente no sea objetor de conciencia o que, en cambio, sí que lo sea. ¿Cuál es la primera opción que hemos dicho? Pues que su médico que recibe la información no sea objetor de conciencia. Por lo tanto, el médico responsable comprueba que el paciente cumple los requisitos mínimos. Tiene que ser mayor de 18 años, tener la nacionalidad española o estar empadronado en España desde hace más de un año. Tiene que ser capaz y consciente al solicitar la prestación. Tiene que haber realizado una solicitud de forma voluntaria, autónoma y sin presiones, que de hecho nos tendremos que asegurar nosotros como médicos. Y lo más importante para poder solicitarla es que sea un paciente que sufre una enfermedad grave, crónica e incapacitante o una enfermedad incurable. ¿Cómo vamos a diferenciar estos dos términos? Diremos que será un padecimiento grave, crónico e imposibilitante aquellas limitaciones que inciden directamente en la autonomía física y aquellas actividades diarias del paciente. De manera que no va a poderse valer por sí mismo, tanto así como la capacidad de expresión y relación, y que lleva asociado además un sufrimiento. Eso es muy importante, que sea un sufrimiento ya sea físico o psíquico, pero que sea constante e intolerable para el que lo padece. Entonces, además tenemos que prever que estas limitaciones van a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o de mejoría. ¿Qué diferencia hay con una enfermedad grave o incurable? Pues que el sufrimiento físico o psíquico es constante y es insoportable y no hay ningún tipo de posibilidad de alivio. Tenemos que pensar personas ya con estadios avanzados de algún tipo de cáncer, personas que han sufrido un accidente de tráfico y le han dejado secuelas, enfermedades que no te permiten que haya una posibilidad de alivio en ningún momento. Si a criterio del médico responsable el paciente no va a cumplir nuestros requisitos iniciales, pues se va a informar al paciente y se le va a decir que se va a enviar una denegación a la comisión de garantía y de evaluación. Pero este paciente va a tener también derecho a reclamar contra esa decisión y va a enviar también una solicitud suya personal a la comisión de garantía y evaluación. En el punto 2, el proceso delegativo se va a producir entre el médico responsable y el paciente sobre la enfermedad y su proceso clínico. Vamos a tener que informar sobre alternativas terapéuticas en caso de que las haya, posibilidades de acceso a equipos de cuidados paliativos, recursos de dependencia. Nosotros tenemos que informar de todas las posibilidades ante este paciente. Debe entregarse además toda esta información por escrito, porque en el momento de la consulta, en 5, 10, 15 minutos, no podemos dar toda esta información y el paciente tampoco va a tener una capacidad de poder estar tan concentrado, de poder asimilar toda esa información. En tercer lugar, vamos a presentar por parte del paciente la segunda solicitud escrita. Es decir, el paciente hace una primera solicitud que se enviaba, que recogía cualquier médico que atendiera al paciente. Una vez que su médico responsable activa todo el procedimiento, se le explica, el paciente se lleva sus papeles, va a tener que hacer una segunda solicitud. Entonces, de esta manera, vamos a resolver cualquier duda o vamos a ampliar si hace falta más información que le haya surgido al paciente. Y si el paciente desea continuar con el proceso, pues debe firmar y fechar el consentimiento informado. En esta diapositiva veremos cómo se realiza la solicitud de la ayuda a morir o de la autonasia en el programa de DIRAYA. En primer lugar, clicaremos en las opciones de exploración en el apartado LORE. Como podemos ver, el primer LORE 0 es el proceso informativo previo que cualquier médico sanitario debería de realizar en el caso de que ocurriera. Podemos ver que hay que identificar al paciente, que no podemos descargar la ley orgánica de regulación de la eutanasia, se puede leer otra información de interés y requisitos que necesita el paciente para poder solicitar la ayuda a morir. Y al final veremos un apartado en el que se indica que si se ha informado o no al paciente y que ha comprendido esta información y se ha entregado la información por escrito. Clicamos sí y vemos que si finalizamos ya el documento, que son los derechos de privacidad, le damos a guardar y se termina el procedimiento 0. El procedimiento 1 ya haría de hacerlo su médico responsable y donde nos va a decir que el paciente se va a certificar de la condición de solicitud de la eutanasia. De nuevo, siempre identificamos a nuestro paciente, podemos ver la ley orgánica, nos dicen los documentos que necesita para la solicitar y los requisitos. Y de nuevo, certificaremos que cumple o que no cumple estos requisitos para pedir la ayuda a morir. Finalizamos siempre dándole hacia abajo y guardar. El siguiente apartado será el primer proceso deliberativo en el cual podemos ver que identificamos al paciente, vamos a poner los requisitos que necesita y le damos también a guardar. Una vez llegado aquí, podremos hecho los tres primeros pasos necesarios para solicitar la ayuda a morir. El punto 4 habla de que tras la presentación de la solicitud, que es una vez complementada por escrito, con los procesos de deliberación correspondiente a la social y la firma del consentimiento informado por parte del paciente, el médico responsable va a iniciar una serie de consultas. En primer lugar, con el resto de la hipoasistencial, que forma parte del proceso, y en segundo lugar, con el médico consultor. Las funciones del médico consultor van a ser corroborar que se cumplan los requisitos, estudiar la historia clínica y examinar correctamente al paciente y remitir al médico responsable un informe con su valoración final. Si a criterio del médico consultor el paciente no cumple los requisitos legales necesarios para acceder a esta prestación de ayuda a morir, como hablamos, este lo va a señalarles en su informe. Y será el encargado, el médico responsable, de enviar esta solicitud, este informe, a la Comisión de Garantía y Evaluación y además de informar al paciente sobre la evaluación desfavorable que ha hecho el médico consultor. Una vez hecha esta petición, este listamente desfavorable, el paciente tiene derecho a reclamar, enviando también una solicitud a la Comisión de Garantía y Evaluación. En el paso 5, el médico responsable comunica, como ya hemos dicho, a la Comisión de Garantía y Evaluación que hace una valoración propia de la solicitud previamente hecha. En primer lugar, designó un médico y un jurista que evalúan el caso y van a emitir también un informe con respecto al caso particular. En el caso de que la evaluación sea desfavorable, en principio se puede continuar con el proceso sin ningún tipo de problema. Se ha continuado con la prestación de ayuda a morir. Pero en caso de que la evaluación sea desfavorable, la Comisión va a informar al médico responsable que a su vez, en este caso, tiene que informar al paciente y en este caso el paciente, como hemos comentado antes, tiene derecho a reclamar y emitir un informe a la propia Comisión contra esta decisión. Si se vuelve a denegar nuevamente, tiene derecho a interpelar un recurso a nivel contencioso administrativo. En el caso de que el informe y todo sea favorable, pues hay una restricción positiva por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación y se puede poner en marcha y realizar la práctica de ayuda a morir. En primer lugar, el paciente elige la modalidad deseada, o bien la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. El equipo asistencial que participe en el proceso debe estar desde el principio hasta el final. La muerte tendrá a nivel legal una consideración de muerte natural y el certificado de defunción deberá expresar que la causa inmediata va a ser la prestación de ayuda a morir y la causa inicial o fundamental se deberá expresar la patología de base que ha generado el tomar esta decisión, que en este caso será enfermedad grave o incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que haya llevado a tomar esta decisión. El séptimo paso, pues una vez ya realizado todo el proceso del procedimiento, hay que volverlo a comunicar a la Comisión de Garantía y Evaluación y se tienen que rellenar los documentos. El primero de ellos contiene datos identificativos del paciente y personales del paciente y el documento segundo no permite identificar al paciente sino que contiene datos del proceso en sí, de la prestación. Estos documentos se envían por separado y como paso, el siguiente paso sería pues el control por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación de que el proceso se haya realizado correctamente. Se comprueban los datos y normalmente lo que evalúan es el segundo documento, el documento segundo. En el caso de que se precise más información por el motivo que sea, sí que se puede acceder al documento primero pudiendo además incluso solicitar más información si por su parte lo precisan. Como ha comentado antes mi compañera, en la parte de exploración, donde se encuentran las escalas, le podemos dar a Lore y habrá varios apartados, como ha comentado ya antes también, en los que podemos registrar el diagnóstico del paciente, un resumen del proceso deliberativo, lo que se propone, etc. Y aparte podemos recoger las conclusiones como médico consultor del proceso que se va a llevar a cabo. Es decir, al final lo que hemos comentado, si nos parece en definitiva desfavorable o favorable y en este caso puede dar los motivos por los cuales nos lo parecen o no, que será el informe que finalmente se envíe al médico responsable. Y luego, como podremos ver en la aplicación, aparece la opción de cuestionar y escala, nos aparece recogido toda la información que hemos ido registrando y que podemos consultar en cualquier momento. Es muy importante que estemos seguros de que esa información quede correctamente recogida. Bueno, pues a continuación, las R4 de este centro de salud del Virgen del Valle, que somos Laura Ponce Rodríguez, en mi lugar, y Elisa Aquiles, vamos a proceder a explicaros un poco cuando el médico responsable es objetor de conciencia. En este caso es cuando las convicciones que nosotros tenemos resultan incompatibles con lo que nos solicita el individuo. La objeción de conciencia se define como el derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas, como hemos dicho, de actuaciones sanitarias reguladas en esta ley, propuestas que resultan incompatibles con nuestras propias condiciones, convicciones en este caso. Entonces, este derecho lo ejercemos nosotros como sanitarios y son actos necesarios y directos, sin los cuales no fuese posible llevar a cabo la ayuda para poder morir. Entre ellos se encontrarían el médico responsable, el médico consultor, la enfermera, los psicólogos clínicos y los farmacéuticos en cuestión. Es un derecho individual, no colectivo, es decir, se ejerce de forma individual y no se puede ejercer por ninguna institución, ninguna entidad, servicio o unidad. Debe manifestarse anticipadamente y por escrito. Lo debemos de formalizar mediante un registro específico destinado para este fin y no puede suponer un beneficio ni un perjuicio para el profesional. Se acepta la objeción sobrevenida y la reversibilidad de la decisión, es decir, el médico responsable puede, una vez iniciado el proceso, a lo largo de este, decir que tiene objeción de conciencia para esta situación, ¿vale? Y igualmente, una vez que te declares objetor, no estaría estipulado que fueras objetor para otro caso. Cada autonomía, por medio de un decreto específico, normaliza su creación y definición y tiene su régimen jurídico, sus miembros, sus fines y funciones o funcionamiento. Algunas de las situaciones que no constituyen objeción de conciencia serían las siguientes. La falta de conocimiento o por carga asistencial no supondría una situación de objeción de conciencia. ¿Esto qué es? ¿Que porque sabemos que nos puede dar más trabajo o tenemos que registrarlo todo y el procedimiento va a ser arduo y largo o porque tenemos poco tiempo en consulta no podemos rechazar la petición del paciente? Por otro lado, objetar por miedo a represalias o por presión de grupo. Tampoco nos constituiría una objeción de conciencia. Por incertidumbre entre las consecuencias, por no saber qué va a pasar. Si objetivamos en algunos casos unos sí y unos no porque, como os he dicho, si te presupones como objetor de conciencia es para este caso al que de forma anticipada te denomines y para los siguientes restantes. Y por cualquier motivación distinta a la propia conciencia moral también no constituiría una objeción de conciencia. Buenas, yo soy Elisa Quiles, R4 también del Centro de Salud Virgen del Valle. Ante un paciente que solicita la prestación de ayuda a morir o eutanasia cuyo médico se considera objetor de conciencia, este médico tiene que informar al paciente de su condición de objetor de conciencia. El hecho de que el médico sea objetor de conciencia no puede retrasar o limitar la solicitud del paciente. También la objeción es algo específico y de carácter concreto. Ciniéndose a las acciones y actos de los artículos 8 y 11. En primer lugar, sabemos que el objeto de conciencia no debe comprobar los requisitos mínimos para que el paciente pueda solicitar la eutanasia o ayuda a morir. No puede iniciar el proceso deliberativo, recoger o firmar la segunda solicitud, no puede comunicar el equipo asistencial y al médico consultor y tampoco puede enviar la documentación a la comisión. Es decir, no puede ni siquiera llegar a iniciar el proceso, lo tiene que informar al paciente al inicio de que el paciente solicite la ayuda a morir. El objeto, por otro lado, debe informar sobre la prestación y los derechos del paciente, recoger y firmar la primera solicitud, realizar los cuidados que requieran el paciente, actuaciones sanitarias, asistenciales, informar a los pacientes y a los familiares. Los puntos claves del tema de la eutanasia que acabamos de describir. El acto eutanásico se limita a aquellas situaciones que cumplan las características especificadas en la ley. Los sujetos principales que intervienen en el proceso son el médico responsable, el médico consultor y la comisión de garantía y evaluación. Las dos situaciones clínicas que determinan el contexto de eutanasia son el padecimiento grave, crónico, imposibilitante y la enfermedad grave, incurable. El proceso deliberativo lo que busca es razonar con el paciente de forma práctica sobre las posibilidades de cara al futuro evaluando las circunstancias concretas y las consecuencias previsibles de este acto. Se puede emitir un informe desfavorable a la realización de la prestación, el médico responsable, el médico consultor o la comisión de garantía. En todos los casos, el paciente tiene derecho a reclamar este informe desfavorable. Los documentos de la prestación de ayuda a morir que deben incorporarse a la historia clínica son las dos solicitudes, el consentimiento informado y el informe del médico consultor. En caso de denegación, el informe de motivación de la misma, el por qué se ha denegado. La práctica de la ayuda a morir comprende dos modalidades, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Y, por último, la objeción de conciencia debe ajustarse a las condiciones determinadas legalmente y acogerse a ella cualquier profesional necesario para llevar la práctica a cabo de forma anticipada en el registro. Gracias.